Hola, buenos días. Me encuentro aquí en la localidad leonesa de Jiménez de Jamur. Bueno, donde voy a ver lo de la isla esa del agua. Y aquí hay dos cocinas, que esto es la catedral del Barru también. Pero miráis este, aquí el apicultor este, ¿eh? Y la leyenda que tiene. Ahí está, por si alguien quiere deleitarse. Pues voy a hacer el monte Iglesias y todas estas cocinas que hay por aquí de alfarería. Y ole, ole y palgas. ¡Ey! Ahí lo veis, Jiménez de Jamur, alfarería artesana. Y aquí tenemos una de las calles de Jiménez de Jamur. Está chulo este pueblo. Miréis qué placina más chula, ¿eh? Esto está bonito. Aquí tenemos la casa de cultura de Jiménez de Jamur. Y ahora os voy a enseñar uno de las catedrales de alfarería. Pues aquí tenemos uno de los edificios de alfarería. Y ahora os voy a demostrar que pone la catedral de alfarería y palgas. ¿Lo veis ahí? La catedral del barro, alfarería, Jiménez de Jamur, León, España, palgas y Olí. La catedral dice, no seguimos el camino, lo creamos. Pues nada, voy a entrar aquí en la catedral del barro, aquí a la tienda, a ver qué cosas bonitas tiene. Si está abierto el alfar museo de Jiménez de Jamur, le hago una visita. Y si no, para otro día. El museo alfar, aquí está. Esto es un, bueno, estos días tienen también por el Instituto Leónes de Cultura. Es que esto es cultura propia. Me encuentro aquí ya en la isla del agua, que le llaman. Que aquí hay aves de, bueno, que no se pueden ver en muchos sitios. Pues por ahí, por ejemplo, podemos ver las garzas, que dicen que es muy espectacular el ver cómo beben agua. Pero bueno, ahora aquí me da el sol y hay que lagunina, eh. Esto es una pasada. Bueno, pues voy a proceder a hacerla circular y luego voy a hacer el Monte Iglesias, ver lo del capricho, que es una carne buena, buena, buena. Y bueno, como os comenté antes, estamos en la catedral de la alfarería del barro. Y ahí estamos. Siempre para el Club de Montaña Gas Ciudad de León. Ole y ole. Aquí tenemos el Observatorio de Aves de la Garza Real. Es que esto, esto es una pasada, eh. Esto está bonito, bonito, bonito. Ahí estamos. Continuamos por la localidad de Jiménez de Jamuz. Precioso lago, eh. Pues aquí tenemos el Observatorio de las Aves, la Garza Real. ¡Vale, dos! Tenemos aquí el Observatorio de Aves de la Garza Real. Dice que esto se hizo en el verano del 2005. Pues ahí está. Vamos a verlo en su plenitud. Hay muchas cosas que ver aquí, eh. Mira, el aguilucho cenizo. ¡Ya! Y el sisón. ¡Bueno, bueno, bueno! ¿Qué diabes hay aquí? En el Observatorio este de la Garza Real, miráis que de flores moras. Como dice Julián, es que ya llega el otoño. Bueno, ya queda poco. Está chulo y... ¡Valgas! Esto también le llaman el Embalse de la Tabla. Es una alternativa para muchas aves acuáticas, migrantes e invernantes en periodos fuertes de sequía. Ahí queda. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Esto es tuya grande, eh. Bueno, no sé si se aprecia en la cámara, pero se ven aves de traca, eh. Bueno, bueno, bueno. Ahí estamos. Está chulo, chulo, chulo. La gente viene a pescar, miráis. Sí viene, sí. ¡Buah! Cómo me está prestando esto, de verdad. ¡Qué pasada grande! Ahí estamos. Mogollón, mogollón de bodegas. Ahí estamos. Es impresionante, eh. Es impresionante. No hay aquí bodegas ni nada. ¡Ole y ole! Y por aquí, pues tenemos ya mogollón de bodegas. Pero mogollón, eh. Esto es una... ¡Uf! Que sí hay bodegas, ya te digo. Bueno, voy a ir hacia el monte Iglesias, que está así para allá, que son 800 metros. Pero, ¡buah! Esto es espectacular. ¡Espectacular! Esta llena de las antiguas. Comparado con esas otras, eh. Mira lo que chula. Ahí está. Hay cada pedazo de bodega que quedo admirado. Es increíble. ¡Váligos! Estamos en zona de viñedos. Mira ahí. Qué uvas. Tienen buena pinta, eh. Mira ahí las hay. Ahí la uva, la uva rica, rica, rica. Una... Cuadrilátero, mira. Fuera un cuadrilátero lleno de pinos. Bien alineados y bien limpiaos. Míralo. Ya podían copiar. Algunas instituciones. Mirai qué limpio, eh. Nunlle broma, eh. Mirai. Así tenía que estar todo. A ver si copian. A ver si copian los responsables de las instituciones. Ahí estamos. Por aquí vamos. Camín del monte... Iglesias. Más viñedos. Vaya uvancanas que tienen, eh. Buah. Esto está potente, eh. Potente, potente. Mirad qué uvas, eh. Buah. Ahí estamos. El monte Iglesias. Hay aquí una encrucijada de... De caminos. Que flipas. Eh. Está guapo esto, eh. Está guapo, guapo. Bueno. Pues voy a caminar un poquitín más. Balgos. Balgos. Y... Desde el monte Iglesias con sus 800 metros. Pues de haber hecho lo de la isla del agua. El observatorio de las aves. La garza real. Ver la catedral del barro. De la alfarería. Y el monte Iglesias. Pues ahora me voy a ir al capricho. Y me voy a poner vino. Fino filipino. Hola y palugues. Hay casas en el monte. Mira, mira. Ahí está. Bonita casa aquí en el monte. Este... Monte Iglesias, eh. Originales. Mirad ahí la valla del camino. Hecha con ruedas de neumáticos, eh. Buah. Esto sí que es original, original. Fíjate. Ahí están. Ahí están. Buah. Vaya casoplones, casoplones que hay por aquí, eh. Me caguen. Pues me está prestando esta ruta mogollón, mogollón, mogollón. Olipolgos. Aquí tenemos unas instalaciones ganaderas que es una pena que no veamos ningún torete. Caguen. Cuando venía ahí entre los arbustos estos, eh, los belloteros, pensaba que esto era una fuente. Mirad la fuente que es. Hay gente guarra. Hoy en día había que tirarlos en el salón de su casa a ver qué tal les valía. Guarros. Guarros. Estoy aquí culebreando por el medio del monte este, porque es que me tiene absorto. Está chulo, pero de verdad, eh. Qué ruta bonita decidí hacer hoy, porque el otro día me pegué una jabarda curiosa y dije, vamos a relajar hoy las piernas. Pero me está prestando asgalla. ¡Ole! ¡Ole! Oye, no me canso de caminar por aquí, eh. Pero lo tengo que dejar porque quiero ir al capricho a ponerme fino filipino. ¡Eh, oye! Me voy a poner fino filipino. ¡Ole, ole, ole! Voy a culebrear un poco más, porque es que me encanta por estos belloteros. Es que lo tienen, lo tienen bonito, bonito asgalla. Puedes culebrear muy bien. Bueno, bueno, bueno. Hasta ahí. ¡Ole, ole! Ya voy a buscar la salida. Y ahí vamos al capricho donde se apretan unos chuletones del siete y medio. Observamos aquí el restaurante El Capricho. Aquí se comen unos chuletones de buey de traca. ¿Eh? Mirad, qué entorno, eh. Aquí tienen, bueno, 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 bueno. Pues ahí estamos. Y ahora voy a... No sé si se puede apreciar. Ahí sí se ven, sí se ven. Mira, los bueyes. Ahí están. Ahí están. Los bueyes. Monte Iglesias, después de haber realizado en Jiménez de Jamud, la isla del agua, con el observatorio de aves, la Garza Real, ver la catedral del bar, de la alfarería, que es todo una chulada. Y ahora el monte de este de 800 metros, me voy a ir al capricho y me voy a poner Firo Filipino. Los mejores chuletones con diferencia. Y pal gas. Ole. Siempre. Pal gas. Amén.